Invito a todo el público en general de todo el Perú a esta maravillosa feria Invita a Perú donde la entrada va a estar 5 soles. Hola amigos, me llamo tu amigo Martín Barbá y ya sabes que estamos trabajando acá, bien bacán, acá en la feria Invita a Perú donde el principal eres tú. Les invito aquí al Parque Jockey y un party del 20 al 30 de junio, acá va a estar Invita a Perú, las fiestas es de todas, de 10 a 10. Saca la cabeza si no la quieres perder, saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Si quieres tú bailar, si quieres aprender